Vaquerito, vaquerito, dale paso al mayoral, que el caballo se le cansa y el ganado se le va. Vaquerito, vaquerito, dale paso al mayoral, que el caballo se le cansa y el ganado se le va. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni camisa, pero se la van a hacer de tripas de longaniza. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni camisa, pero se la van a hacer de tripas de longaniza. Pam, pam, que cantaba la rana, pam, pam, que debajo del agua. Pam, pam, que cantaba la rana, pam, pam, que debajo del agua. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni sombrero, pero se la van a hacer de pellejos del cerro. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni sombrero, pero se la van a hacer de pellejos del cerro. Pam, pam, que cantaba la rana, pam, pam, que debajo del agua. Pam, pam, que cantaba la rana, pam, pam, que debajo del agua. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni calzones, pero se la van a hacer de pellejos del cerro. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni calzones, pero se la van a hacer de pellejos del cerro. Pam, pam, que cantaba la rana, pam, pam, que debajo del agua. Pam, pam, que cantaba la rana, pam, pam, que debajo del agua.